... ... ... ... ... Oye Nicmo, ¿qué podemos hacer? Estoy aburrido. No sé, ¿vamos a verte? Ya, vamos, vamos. Mira, ¿tú tenías control? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se puso así? ¿Le daban control? ¡Oh, qué bien! ¿Qué? ¡Mira! ¡Oh, ya no hay! ¿Dónde estoy hablando? ¿Saben? Yo soy uno de los circuitos que está dentro del televisor Y me veo encerrado y enjaulado ¿Ustedes me podrían enseñar algunas cosas? Como por ejemplo... ¡Yo te invito a correr! ¿Correr? ¡Y yo te invito a bailar! ¿Bailar? ¡Es interesante! ¡Hagámoslo! ¿Vamos? ¡Te invitamos a jugar! ¡Quiero salir! ¡Hagámoslo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuándo me vas a invitar? Gracias por ver el video. Les invito a jugar, a correr, a saltar sanamente. ¡Chau! 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 Si yo no puedo, el loco Ya yo soy Ya yo soy No, no, no No, no, no Está grabando Está grabando ¿Y cómo está ahí, mamá? Bien Sí Vamos a ver Vamos a ver Te invitamos a bailar Acción Te invitamos Ya, ya